El arte no es solamente importante, es indispensable. Creo que el hecho de ahora darnos cuenta de entender que el arte es indispensable para la formación, no solamente emocional, no solamente sensible, sino física, porque la música, la danza genera ciertas conexiones en el cerebro que eso forma desde niño algunos puntos de electricidad que no lo consigues con otras cosas, que no lo consigues haciendo otras cosas. Al mismo tiempo el arte te forma disciplina, te forma tolerancia, porque tienes que escuchar al otro, en la música eso es importantísimo. En la música no es solamente tocar tú solo, en la música es escuchar al otro para encontrar un engranaje. Te forma criterio, saber diferenciar entre cosas y al mismo tiempo creo que el hecho de a través de la música, de a través del arte formarte una identidad con tu país, con tu comunidad, con tu gente, creo que eso hace de un elemento en la educación vital para cualquier niño, para cualquier joven e inclusive para cualquier adulto. No hay manera de concebir una educación de calidad sin el arte, o sea no hay forma y como te decía no es solamente por el trabajo de sensibilidad que es importantísimo, en los colegios está bien las matemáticas, está bien las letras, pero el trabajo de sensibilidad es fuertísimo. Otra cosa importante con el arte, que está la formación de expresar cosas, de decir cosas. Tal vez uno de los problemas más grandes de las sociedades en el mundo es cuando no han tenido la oportunidad, la mayoría de gente, de expresar qué cosas es lo que piensan, de decir qué cosas es lo que pasa. Solamente hay un grupo de gente que son los que se encargan de eso. Lo que te genera el arte es eso, encontrar mecanismos para poder expresar qué cosas tienes adentro y expresar esas cosas que no se pueden decir a veces con palabras. El ver la experiencia de Huellas para mí es esperanzador. El hecho de ver a nivel nacional gente que entiende que el arte es importante en la educación, ver gente comprometida con eso, educadores comprometidos con eso. Yo veía el video y de verdad que estaba emocionadísimo. Y al mismo tiempo el saber que se está tomando el arte, se está dando valor al arte e importancia del arte en la educación, me parece de no creerlo. Me parece que estamos empezando un momento en la historia de nuestro país que nunca ha pasado y que creo que va a ser, que el país cambie y que va a empezar a aparecer una generación de chicos formados por el arte, en donde no solamente tenemos buenos ciudadanos, sino que lo principal es buenos seres humanos. ¡Gracias!